Más de 600 quejas de la población de Chetumal mantienen en revisión la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, así como en contra de Telcel y la empresa Yusacel, indica el subdelegado de esta dependencia, Gabriel Nomerola. En la actualidad vamos alrededor de 683 quejas, de enero a la fecha, y tenemos pendientes por resolver alrededor de 71 quejas que están en procedimiento conciliatorio. Varía, varía, son de diferentes proveedores, puedo manejar los cinco primeros lugares, que son la Comisión Federal de Electricidad, Telcel, hay otra empresa que es Yusacel, y dos de centros de servicio aquí de la localidad. Sin embargo, estas quejas solamente son conciliadas, es decir, si una parte no está dispuesta a ceder ante la otra, no se resuelve el problema y se tienen que ir ante otras instancias, lo que no le da una certeza a la persona que se queja ante la Profeco, que su demanda será resuelta. ¿Qué hace Profeco como lo maneja la Ley Federal de Proximación al Consumidor? Es una instancia conciliatoria, reúne al proveedor y al consumidor para que lleguen a acuerdos satisfactorios. Déjame decirte que a la fecha, a nivel estatal, y no lo digo yo, lo dicen los indicadores estratégicos a niveles nacionales, Choteumal es uno de los que recupera más a favor de los consumidores aquí en Quintana Roo. Si no hay conciliación, el consumidor puede irse a otras instancias, hay otras instancias, no solamente existe Profeco. El funcionario federal indicó que esto así viene estipulado en ley y se tiene que seguir esta normatividad de ser únicamente conciliadores.